Don Eduardo Ainda, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Acabamos de ver, y ahora vamos a tratar de recuperarlo nuevamente, las imágenes en las que el pasado sábado un equipo de cámaras llegaba hasta su casa, en una urbanización privada, y penetraban hasta su propio domicilio, hasta el punto de que usted mismo tenía que recordarles que estaban en una propiedad privada y que tenían que abandonar la zona. Cuéntenos qué ocurrió. Bueno, yo estaba en mi casa, pues era la una de la tarde, estaba en mi casa, y de repente, pues, llaman a la puerta y se encuentra mi hijo con que los reporteros de Telecinco han invadido mi propiedad privada, me avisa, les dice que se vayan, ellos no hacen caso omiso de las indicaciones de mi hijo menor de edad, por cierto, y nada, y luego yo ya grabé el vídeo que hemos publicado en lo que hay diario. ¿Qué es lo que está pasando últimamente, señor Inda, que tiene el acoso de esas cámaras en su casa? El encontronazo del otro día que tuvimos ocasión de hablar con el golpe de una cámara. ¿Qué es lo que sospecha usted que está ocurriendo? Bueno, pues habría que preguntárselo al consejo delegado de Telecinco, al señor Basile. Desde luego lo que está claro es que Risto Mejide es un hombre en podemita más no poder, que sigue, es el periodista, vamos, el publicitario de cámara de Pablo Iglesias, y no toleran ni una sola información crítica con Pablo Iglesias, y pues yo pago las consecuencias. Bueno, pues qué se lo va a hacer. Pero claro, lo que es intolerable es que utilicen una cámara para agredirme, que además, ellos qué hicieron, ellos propicieron que yo respondiera, ellos fueron a provocarme y que yo me revolviera y que liara ahí la Mundial. Y además, en esas circunstancias, he de decir y recordar que mandaron a dos mujeres para ver si, metiéndome la cámara en el cuello, yo respondía, me liaba a palos, me ponía a su altura y, bueno, ya agresión machista que te creí, ¿no? Y bueno, pues yo no entré al trapo y esa fue la película, ¿no? Señor Indra, ¿todo este enfrentamiento nace a partir del momento en que usted publica en OK Diario que la casa de Pablo Iglesias en Galapagar es ilegal? Sí, pero lo mejor de todo es que el propio Pablo Iglesias no ha dicho ni mua al respecto, entre otras razones porque esa casa es ilegal antes que la comprase el señor Iglesias. Eso es una casa que está en el parque natural de la cuenca media del Guadarrama y que lo está antes de que la comprase el señor Iglesias. Por tanto, pues no hay que darle más vueltas al asunto. Es que el señor Iglesias no ha salido al chiste, ¿no? ¿Usted había tenido encontronazos previos con el señor Mejide? ¿Perdón? Si usted había tenido encontronazos previos con el señor Mejide. Yo, vamos a ver, fui a un programa suyo, de mala manera, montó un programa que nada tenía que ver con el señor que se me había enviado y montó un poco más sobre la base de que OK Diario y Eduardo Indra somos unos mentirosos. Y eso es algo que yo no voy a tolerar. Debo entender que usted, señor Indra, va a seguir trabajando al frente de su diario, aportando las pruebas oportunas de las informaciones que usted publica y me imagino que siempre es especialmente cuidadoso con estas primicias con las que nos suele sorprender en su periódico, que publica cosas que tiene verificadas que son ciertas. Efectivamente, digo que es que el dibujo del parque regional lo demuestra. Ellos dicen, ¿es que el ayuntamiento toleró esa urbanización? Sí, claro, pero quien tiene la última palabra en materia urbanística en una comunidad autónoma es la comunidad autónoma, por encima del municipio. O sea, que es que es así. Y la comunidad autónoma, el año pasado, en el año antepasado, en el año 17, emitió un informe diciendo que eso no era legalizable, que no podían legalizarlo, y lo hemos publicado y lo hemos aportado. Y al margen de todo esto que está ocurriendo, ¿usted qué cree? ¿Que el señor Risto Mejide ha decidido arremeter contra usted simplemente porque a usted le cae mal, porque no le gusta la información, porque pretende defender al señor Pablo Iglesias? Porque, según ellos, yo soy el azote de Podemos y es algo que el señor Mejide y el señor Iglesias no van a tolerar, y entonces el señor Iglesias me envía su Doberman, nada más. Bueno, pero, en fin, ¿pero qué interés tiene el señor Risto Mejide en defender al señor Pablo Iglesias? Bueno, pues que es podemita como él y son de la misma cuerda. Don Eduardo Inda, un día más le tenemos que felicitar por las exclusivas que publica su periódico, por el rigor con el que lo hace, desear que se terminen ya estos encontronazos y que, bueno, que no se tropiece usted con ninguna otra cámara por ningún rincón, porque da la impresión de que es mal asunto, ¿no?, cada vez. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Don Eduardo Inda, director de Oquidiario, muchísimas gracias por la tarea de nuestra llamada, como siempre. A usted, don Javier, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias.